Siento que me van a odiar por este video, pero se los tengo que decir Bienvenidos de regreso a mi canal, el día de hoy quiero hablar sobre el entrenamiento de cardio versus el entrenamiento de pesas Antes de empezar no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los siguientes episodios Y si te gustó este video, dale like, please no me maten, yo sé que me van a matar, pero bueno Tenemos que hablar sobre este tema Toda la vida nos han entendido que necesitamos bajar de peso y que para hacer eso necesitamos hacer cardio Que tenemos que estar en esta zona de quema de grasa para bajar de peso y quemar toda la grasita que tenemos acumulada Te metes a Instagram y ves a todas las influencers de fitness haciendo HIIT, corriendo, haciendo miles de tipos de ejercicios diferentes de cardio Hey, incluso en los gimnasios te venden, ah, ¿quieres ponerte en forma? Bueno Tenemos que ir a la salta HIIT, pom, compando, box Siempre que voy al gimnasio ves así, de niñas, toda la parte de aparatos de cardio, en la caminadora, en la elíptica, en el stair master Ay, la stair master Siempre está llena la parte de cardio Y la parte de pesas ¿Por qué? Niñas ¿Cuál es la obsesión? Con el cardio Si lo que quieres es bajar de peso pero verte súper tonificada y con un cuerpazo Te tengo una mala noticia El cardio no va a ser absolutamente nada para ti Quiero dejar algo súper claro Yo odio el cardio con todo mi ser Pero este video lo estoy haciendo con bases científicas No de lo que me gusta y lo que no me gusta Disclaimer Nosotras como mujeres almacenamos más grasa Es lógico que queramos quitarnos todos esos gorditos El cardio no es tan efectivo como crees para la quema de grasa Es más, si quieres quemar muchísimas calorías tienes que hacer más de una hora de cardio De cualquier tipo de cardio ¿Y quién tiene más de una hora todos los días para hacer cualquier tipo de cardio? Existen dos tipos de fibras musculares Tipo 1 y tipo 2 Cuando haces cardio utilizas las fibras musculares tipo 1 Que son fibras que necesitan mucho menos energía para funcionar Cuando haces pesas, al contrario, utilizas las fibras musculares tipo 2 Que son fibras más grandes y que necesitan mucha energía para funcionar Entonces, ¿qué crees? Cuando tú entrenas pesas quemas más calorías que cuando haces cardio El entrenamiento de pesas aparte es tan intenso para tu cuerpo Que no solo quemas calorías durante el entrenamiento Sino que hasta 16 horas después de que entrenaste tu cuerpo Sigue quemando calorías Además, el entrenamiento de pesas es una manera de decirle a tu cuerpo Que tiene que crear fibras musculares Entonces, cuando entrenas pesas no solo estás quemando calorías Sino que también estás construyendo músculo El cardio no genera estos estímulos Y no le dice a tu cuerpo que necesita generar más músculo Entonces, no solo quemas grasa Sino que también te llevas una parte del músculo Que es bien difícil de construir El cardio te hace perder grasa Pero también te hace perder masa muscular Las pesas te hacen perder grasa Y te hacen ganar masa muscular Entonces, tú dime que es mejor Ahora, ¿seguro estás pensando? Oye, pero si pongo masa muscular me voy a poner como Hulk No, la realidad es que no Por más que entrenes así seas la niña más fuerte del universo No te vas a poner enorme Entonces puedes perder ese miedo El músculo, aparte de hacerte súper fuerte Y que tengas una mejor vida en general Te hace quemar más calorías a lo largo del día Porque es un tejido que es muy difícil de mantener Por eso los hombres queman más calorías Y pueden comer más que nosotras Malditos Entonces, entre más masa muscular Pues vas a acelerar tu metabolismo Y vas a tener que quemar más calorías Para mantenerte Yo sé que este video puede ser muy polémico Porque toda la vida nos han dicho Que tenemos que hacer mucho cardio De hecho, nos han vendido Que si no acabamos sudadas y escurridas No tuvimos un buen entrenamiento Esto es súper falso Por eso, cada vez que hacemos un entrenamiento Que nos haga sudar Que sea de mucho cardio Nos sentimos súper bien Que wow Cumplimos con nuestra tarea De hacer ejercicio Y cuando hacemos pesas Se sienten como Eh Uno La grasa no se convierte en sudor Y el que esté sudando No significa que estés quemando más calorías Por otro lado El entrenamiento en pesas La mayoría de las niñas Lo hacemos mal Al inicio Uno Por esa parte del mito Que nos han dicho Que si haces pesas Te vas a poner como hombre Y no haces pesas nunca Porque Me causa estrés Si tienes una buena sesión De entrenamiento en pesas Te lo juro que vas a sentir Que te quieres morir de cansancio Pero Esto implica Echarle muchísimas ganas Y enfocarte En levantar cada vez más peso El otro día Subí A mi Instagram Un video Lo voy a poner por aquí Si puedo De haciendo Benchpress inclinada Con mancuernas Estaba usando mancuernas De 35 Es la primera vez Que hacía con 35 libras 8 repeticiones No saben la cantidad de amigos Que me escribieron De que no manches Cargas más que yo Y a ver Un disclaimer Digo No soy la niña más flaca Del universo Pero tampoco siento Que me vea como Hulk Entonces Cargar muy pesado No te va a hacer Musculosa Voluptuosa Como hombre ¿Quieres saber Cuál es el secreto De por qué te han dicho Que el cardio Es la mejor manera Para bajar de peso? Porque es súper fácil De vender Cualquiera Te puede poner a brincar Arriba abajo Como loca Y hacerte sudar Cualquiera No necesitas estudiar Es más Yo ahorita te puedo poner Una serie de ejercicios Y hacerte sudar Y terminar súper cansada Después de 15 minutos Cualquiera lo puede hacer Pero para hacer Un entrenamiento de pesadas Te tienes que preparar muchísimo Tienes que hacer Una programación Y aparte Le tienes que enseñar A la gente A desarrollar Esos skills Pues para el negocio Es más fácil Vender cosas de cardio El que tú no hagas Entrenamiento de pesadas ¿Qué crees que va a hacer? En el momento En el que tú Hagas cardio Hayas quitado toda la grasa Si no hiciste masa muscular Pues no va a haber Absolutamente nada Que tonificar Te vas a ver Medio Squishy Este es el término Skinny fat Te ves flaca Pero te ves flácida Porque no hay realmente Nada Debajo de la piel Que puedas marcar No hay músculo O sea tienes Sí fibras musculares Tipo uno Que te ayudan A moverte Y vivir Pero realmente No hay masa muscular Entonces nunca Te vas a ver tonificada Si te quieres ver tonificada Tienes que hacer Maso muscular Lo que tienes que hacer Es enfocarte En cargar pesado Y de una manera Progresiva Esto se le llama Sobrecarga progresiva Que es incrementar El volumen De entrenamiento Semana con semana Tienes que arreglar Tu nutrición Tienes que seguir Una programación No se trata De hacer ejercicio Por hacer ejercicio Necesitas alguien Que te estructure Un plan Necesitas descansar Adecuadamente Para que tus músculos Se recuperan Y puedas Generar masa muscular Y enfocarte En ejercicios compuestos También las pesas Se trata de Hacerte más fuerte Y los ejercicios Que te van a hacer Más fuerte Son los ejercicios Compuestos Y con peso libre ¿Cuáles son los compuestos? Voy a poner aquí Un slide Pero sentadillas Pesos muertos Press de banca Press militar Todo lo que le involucren Varios músculos Varias articulaciones Te va a hacer Mucho más fuerte El cardio Interfiere también En la creación De masa muscular Entonces tampoco Se trata de que Hagas una hora de pesas Y luego una hora de cardio Porque entonces Nada más vas a fatigar A tu cuerpo Y no vas a tener Ningún resultado Mi recomendación Es que hagas Un programa de fuerza Y te enfoques en eso Si el cardio Es algo que de verdad Amas Y no puedes vivir sin él Trata de que sea Una vez a la semana Y en los otros días Enfócate en Entrenamiento de fuerza Lo que yo sí hago Para estar muy activa Es me aseguro De caminar Saco a pasear A los perros O así No hago ninguna actividad Muy demandante En términos de cardio Y más porque Yo estoy muy consciente Que construir masa muscular Es súper difícil Súper Entonces no quiero sacrificar Todas las pequeñas ganancias Que he hecho En estos últimos dos años Por hacer una sesión de cardio Que no más me va a hacer Sudar Y ya Si quieres sudar Mete al sauna Relájate Un ratito ahí Pero please Enfócate en hacer Masa muscular Pierdele el miedo A las pesas Te lo juro Que van a cambiar Toda tu vida Las pesas No solo te van a ayudar A esculpir tu cuerpo Pero en otros aspectos De tu vida Vas a ver que Van a hacer la diferencia Yo no podía ni siquiera Levantar un garrafón de agua Hoy me los llevo Como si Fueran de aire Soy súper fuerte Me encanta Y me encanta ser fuerte Me encanta ese reto De generar más fuerza Y más masa muscular Espero que este video Te ayude O por lo menos te haya pensado Si el cardio realmente Es algo que quieres hacer O solo lo estás haciendo Porque toda la vida Te han convencido Que lo tienes que hacer Para bajar de peso No lo tienes que hacer Con un buen plan de alimentación Y un entrenamiento De pesas Te lo juro Vas a bajar de peso Y te vas a ver Súper tonificada Y vas a vivir Muy feliz Si no me odiaste Con todo tu ser Dale like al video Y si no pues Lo siento Espero Que empieces Tu entrenamiento de fuerza Y que te pongas Súper 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 Fit Nos vemos en el siguiente video Chau